El gobierno municipal informó que la unidad básica de rehabilitación cuenta con 58 cajas de diálisis manual peritoneal, mismas que son donadas por particulares, ya que los pacientes por diferentes causas no las necesitan. Se precisó que se dispone de 58 cajas de diferentes concentraciones de la marca PISA, de 1.5, 2.5 y 4.5%, para ser donadas a quien las necesite. Loreto. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública fueron sensibilizados por la Secretaría de las Mujeres en temas de género, con el propósito de prevenir y atender la violencia contra las mujeres y garantizar el respeto a sus derechos humanos. El funcionariado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Loreto reflexionó sobre los efectos que causa la educación androcéntrica en relación entre mujeres y hombres, así como los roles que son asignados socialmente por cada género. El tema central de la sensibilización fue el respeto irrestricto y permanente que los policías deben garantizar a los derechos humanos de las mujeres, así como la protección de las víctimas de la violencia de género. Tlaltenango de Sánchez Román. En la recta final de la contienda electoral, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el Distrito 2, Francisco Escobedo Villegas, invitó a los ciudadanos de los 27 municipios a los cierres regionales de campaña. El abanderado del tricolor destacó que a fin de agradecer la respuesta de la ciudadanía, los cierres de campaña se realizarán en seis de los 27 municipios del distrito. De este modo, el jueves 28 de mayo se reunirá con los habitantes de Tabasco y la región, el viernes 29 en Villanueva y el sábado 30 cerrará campaña en Ochislán, el domingo 31 en Valparaíso, el martes 2 en Jalpa y el miércoles 3 concluirá en Jerez.